Hola y bienvenidos a este su canal de salud, un saludo muy especial a todas esas personas que visitan por primera vez este canal, les recomiendo suscribirse dando clic en el botón rojo abajo del video. El alisado del cabello mediante el calor es una alternativa eficaz, claramente, pero no debería ser la primera. Desde tiempos remotos se ha utilizado este método para realizar elaborados peinados y aligerar un poco la onda del cabello. Los instrumentos para transmitir el calor han ido evolucionando con el pasar de los años, pero las consecuencias siempre serán las mismas, al final, el cabello terminará quemándose y quebrándose, perdiendo sus propiedades originales. Un ejemplo claro de lo anterior es la plancha, todas sabemos lo perjudicial que puede llegar a ser el uso constante y desmedido de la plancha de cabello, resulta que modifica la estructura de la cutícula capilar produciendo daños irreparables. Ninguna de nosotras quiere tener un cabello seco y quebradizo, ¿no es cierto? Ahora veamos rápidamente cómo alisar tu cabello desde la comodidad de tu casa. Realmente existen muchas diferentes recetas para aplicar en el cabello que te alisarán de forma eficaz. A muchas mujeres que las han probado les han dado buenos resultados. A mí también me han funcionado. Abajo te dejamos unos remedios para que tú misma confirmes su eficacia. Por supuesto, debes entender que sus resultados no son inmediatos y requieren de constantes aplicaciones para obtenerlos. 1. Preparación con huevo y aceite de oliva. Bate en un tazón un par de huevos y agrega aceite de oliva hasta que observes una mezcla homogénea. Seguidamente extiende el producto sobre todo tu cabello, masajea y déjalo actuar durante una hora o hasta que se seque. Luego enjuaga con agua tibia, y repite su aplicación mínimo dos veces por semana. Con esta mezcla se sellará las cutículas, lo que resultará en un cabello más manejable y más liso de manera natural. 2. Mascarilla de leche y banana. En un recipiente tritura algunas bananas, a esto le agregarás, un poco de leche hasta que obtengas la consistencia de una crema. 3. Aplica el producto sobre el cabello húmedo, déjalo actuar mínimo 30 minutos y enjuaga. 4. No olvides repetir el tratamiento tres veces por semana para conseguir excelentes resultados. Si observas cambios desfavorables en tu cabello no repitas el procedimiento, y será bueno que agudas con tu médico de confianza. Algunas de las razones por las que te sugeriríamos continuar el procedimiento serían por, aparición de caspa, caída del cabello de forma anormal, e irritación. 3. Mascarilla de huevo y aceite de oliva. El huevo contiene proteínas que, junto con los antioxidantes del aceite de oliva, pueden ayudar a sellar las cutículas capilares, para alisar el pelo de forma natural y hacerlo más manejable. Ingredientes 2 huevos, 1 cucharada de aceite de oliva, 14 gramos, preparación. Bate los 2 huevos y agrégales el aceite de oliva hasta obtener una mezcla homogénea. Modo de aplicación Extiende el producto sobre el pelo seco, masajea con mucho cuidado y déjalo actuar durante una hora o hasta que se seque. Enjuaga con agua tibia y repite su aplicación mínimo 2 veces por semana. 4. Mascarilla de maicena y miel para el cabello. Si unimos las propiedades de estos ingredientes de miel con la harina de maíz conseguiremos un resultado increíble y un efecto de alisado casero más permanente. Esta receta es una de las mejores para controlar el cabello esponjado y el frizz y nos permitirá poder tener el pelo lacio más fácilmente. Para hacer una mascarilla de maicena y miel con aceite de coco, para alisar el cabello solo tienes que seguir estas sencillas instrucciones. Ingredientes 3 cucharadas de maicena, una taza de agua, 4 cucharadas de miel natural, 2 cucharadas de aceite de coco. Preparación y tratamiento Mezcla la harina de maíz con el agua, y calienta la mezcla un poco en el fuego sin dejar de remover hasta obtener una pasta con textura de gelatina. Apague, calienta un poco las 3 cucharadas de aceite de coco para que quede un poco líquido, ya sea en el microondas o al baño María. En un recipiente grande que te permita remover los ingredientes bien añade el aceite de coco, la miel y la pasta de maicena y mézclalos hasta lograr una pasta uniforme. Deja que se entibie la mascarilla y, con tu pelo sin lavar, aplica la mechón a mechón en tu pelo. Si tienes el cuero cabelludo graso evita poner en esta zona la mascarilla. Deja que actúe por 30 o 40 minutos y retira con abundante agua tibia. Esta mascarilla puede usarla entre 2 y 4 veces a la semana según las necesidades de tu cabello. 5. Mascarilla de coco El coco cuenta con increíbles cualidades para restaurar la salud capilar y lograr un alisado natural en poco tiempo. Combinado con ingredientes como la avena, el almidón y la leche, se puede hacer una crema natural para lograr una apariencia lisa, fuerte e hidratada. Ingredientes Medio coco fresco, una cucharada de avena molida, 10 gramos, una cucharada de almidón, 10 gramos, y media taza de leche, 125 mililitros, preparación. Introduce todos los ingredientes, excepto el almidón, en una licuadora y luego pásalos a través de un tamiz. Lleva a ebullición el líquido filtrado y, a continuación, agrégale el almidón previamente diluido en un poco de agua. Cuando haya adquirido una consistencia cremosa, retíralo del fuego y déjalo reposar. Modo de aplicación Aplica la cantidad suficiente por todo el cabello, cúbrelo con un gorro y permite que actúe un mínimo de 25 minutos antes de enjuagar. Para recordar Todos estos tratamientos naturales son una gran forma de alisar el pelo de forma natural, pero es primordial tener en cuenta que sus resultados no son inmediatos y se requiere de constantes aplicaciones para obtenerlos. No obstante, también se pueden utilizar como complemento a los alisados con planchas, ya que disminuyen sus efectos negativos y ayudan a lograr un liso perfecto. Si te gustó este video comparte esta información con tus amigos, nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos. Muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal para ver nuevos videos, y hasta la próxima mis queridos seguidores. Gracias por ver el video.